Hola, buenas. Hoy día 24 de enero de 2021 os vengo a enseñar dónde está la última carta de la colección de copas. El rey. Es que está aquí, en esta cueva de aquí, que os voy a decir dónde se encuentra porque a mí me ha costado la vida entrar. Vale. Se entra por aquí. Aquí hay un hueco en la pared. Y vais a ver esto. Pues tenéis que entrar por aquí. Dicho esto, lo de siempre. Comentar me uno para recibir una invitación a un Discord Gaming. Buen día, buena tarde o buenas noches. ¡Chao, chao!